Vamos a reaccionar algo de Cancerbero, ¿sabes? Que yo sé que muchos lo esperan. ¿Ser el amor? Ya no lo he reaccionado todavía. Es que yo me confundo, loco. Creo que... Creo... Espérense un momento, espérense. Ok, no, no lo había reaccionado. Acabo de chequear. Vamos a ver. ¿Ser el amor? Loco, ¿y eso? ¿Vieron eso de que abrieron el caso de nuevo de Cancerbero, no? No, 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 no. Por mi creado y que por hoy los pienso en dejar pasar, está en mi canto. Peor pesadillo de cierta gente, el que detestan comúnmente por pensar diferente. Lamentablemente muerto, pero no dejaré la música, pues el alma no ha salido de mi cuerpo. Flotando el sitio donde se ha supuesto, recibí el determinado castigo, si es que acaso los merezco. Pero mientras tanto fresco, clavando más ribas que Jordan. Bailones enero de baloncesto y por supuesto, cantando mis temas a los cuatro vientos. Señorando no más que poder conocer a mis nietos. Pensando más de la cuenta, estudiando para... Me perdí, mala mía, me perdí, me perdí, mala mía. Mala mía, me perdí, me perdí. Es que es que en mucho nivel, las letras, las letras del can, loco, están a un nivel tan alto, loco. No, pero wow. O sea, las letras, qué nivel, eh. Qué nivel, qué nivel. Espérate, déjeme escuchar otra que me perdí por un momento, loco. Es que tiene un mensaje atrás, tiene un mensaje profundo. Ustedes, ¿de qué trata esta canción? ¿De qué trata esta canción? Detestan a una mente por pensar diferente. ¡Tee! Loco, pero es que esas metáforas, ¿cómo se le ocurre? Para crecer y trabajando para... Tachando metas de ser listo y terminable. Cosas que quiero ir, vivir, conocer ser y ver. Ya no son diez y pico, son veinticinco. Y ni hablar del de la Oz, que me está viendo de lejitos. Planeando cómo cumple su... Esto es una tiraera a la élite, dicen. ¿En serio? ¿En serio? Pero también es como que una crítica a la sociedad, ¿no? El que no tenga algo por qué morir, no debería vivir. ¡Eh! Ideas me chocan cual viento a la copa. Disfruto la soledad cuando me toca. Meditándola cual cargo la del templo Notre Dame. Que pude ver cuando anduve en Europa y recuerdos me caen. Como lluvia de invierno cuando leo mis primeras canciones. En mis cuadernos reflexiono. Aunque sin leer el futuro, sino consumiendo el presente. Como quien se fuma un puro y les juro. Que siempre voy a ser igual, y si un día no ando igual será porque ese día estuvo fatal. Soy real porque lo soy, no por decir que soy real. Y saludos al bro que en esta frase me atreví a citar. Yo soy menos flow que sentimientos, lo acepto. Y no sé si es mi virtud o mi defecto. En esto les apuesto que muchos me quieren ver muerto. Porque la envidia es más grande que mi guerra. De un planeta full de afecto y les comento. Que todavía estuvo en el 10% de la parran de textos que yacen en mi cuaderno hambriento. De calle, de microtarima y otros detalles. Relativos a mi baie, de rap sobre instrumentales. Hay demasiado equivocado en este tiempo que creen que en una caja serial me gane mi respeto. No papá, canto pa' la gente sinceta. No como eso se aboca chicas mo' que cantan palapas. Acá, chamo González, suelta el ritmo que salen como balas de falé. Para los que con reales se creen reales. Si no te gusta oírme, agarre un avión y dale pa' por honor de cantarle tu basura a los esquimales. Esto va pa' rato, no capú. Mucho insensato, te diversando, buscando las cinco patas al gato. Faltos de atención son tan insolentes que se hacen creer que yo los conozco. Y que incluso los tengo en mente. Si digo hola, seguro algún jala bola de algún rapper que se llame hola le dirá que yo. Canté una rola en contra de su estúpida persona que por eso ahora fue que me sigo la mente. Hay muchas partes que me pierdo, no les voy a mentir mi gente. Yo como, pero esto ya es música que te hace escuchar una y otra vez. Porque te dan ganas de descifrar la letra también, ¿no? Porque como sabrán mi nivel también, sabes, como que es mucho nivel para mí. Entonces yo me pierdo un poco. Pero hay como que barras ahí, hay liriqueo que tira, que coño, que... Este es muy avanzado, ¿eh? Respondió, oh, no duren, que por eso es que hay tantos puros, que no ven al rap como una música real que dure. Despierten o no serán más que con algo es fuerte el raperito que al de rap consciente le deseó la muerte. Es una falta de respeto para la gente con dos días de frente no admitir que soy un exponente. Tan importante para el rap como para el invidente, un perro inteligente o la bendita fe para un creyente. Tengo un aspecto cínico, una voz disfónica, un talento empírico y unas ganas de rap insólitas. Un cerebro magnífico y rimas atómicas para los estúpidos que vengan a poner la cómica. I won't stop now. Como siempre digo, abre los ojos haters, del planeta no eres el ombligo. Mi amigo Capu y yo son como el del 23 con Pipe, ni podría enseñarles cómo componer, si me permiten. Se va a otra inspiración genuina. Capu con un Rolando, yo con Ron amargo y a romper bocina. Yo no sé imaginar la facilidad con que suena natural de los que nacieron con música en las venas. Me da pena ajena, todos esos carajos, que como que no se dan cuenta, que parecen los payasos. Hablan como flojos, caminan cojos, venden reojos y quieren representar el amarillo, azul y rojo. No, se notan haciendo los locos. Los pocos medios de rap internacional nos tienen mente. Publican cualquier mierda, desde lo que hace mi gente. Disfrazados de manzana, pero por dentro son serpientes. Disfrazados de manzana, pero por dentro son serpientes. Pero cómo puede escribir letras así tan creativas, tan metamólicas. Y encima las rimas, las barras, las rimas, como que las pegas. Ya que crecí en un barrio pobre, donde hasta las niñas tienen que ser hombres. Ya better run song, guess who is in the song, cancer, pero con KPU. Don't even try with us, I'm not really the boss, but I'm just a true warrior. Nacido pa' ser un mal nacido en el escenario. Mi música es para urbanización y barrios. Para educar y para aplastar adversarios. Así llegué a sonar en la luna. No habrá canción alguna, cuya idea no venga de subterráneo. Y estoy claro que así como gano hermanos, me gano gusanos que me odian pa' parecer malos. Que me lanzan, para ver si les regalo una respuesta que los días conocen y de abajo sacarlos. Van a tener que columpiarse de mis palos, porque pa' hablar claro nunca haré otra cosa que ignorarlos. Mi gente sabe lo que hago. Y los que sean serios nunca van a dejar de alzarme la mano porque soy la peste. La voz del rap inteligente y en pocas palabras un maldito mensaje viviente. Toleraré a quien sea menos al intolerante soy. Cancer A.K.A. La vida y la muerte. Uf, que en paz descanse, cancerbero. Cancer A.K.A. La vida y la muerte. Es una fuente de respeto para toda esa gente con dos dedos de frente. Uye que te coge la muerte. Habla feo de quien te está representando lamentablemente. Uye que te coge la muerte. Esto es mucho nivel, eh. Yo soy de un tanto mensaje viviente o es que no lo entiendes. Uye que te coge la muerte. El diablo es mi pana, pero si se descuida yo me vuelo los dientes. Uye que te coge la muerte. A mí me cedo mierda la cultura y yo hago rap pa' toda mi gente. Uye que te coge la muerte. Hay muchos que hablaron de mí y ahora me jalan las bolas de frente. Uye que te coge la muerte. Soy eterno corazón de invierno contra aquellos que me envidian siempre. Uye que te coge la muerte. Cuando tú vas yo vengo, presume de todo lo que eres carente. Se me va a explotar la cabeza, se me va a explotar la cabeza. No estoy aquí por accidente. Uye que te coge la muerte. Quiero bastante ruina el día de mi pelorio. Que hay que repitan fuerte. Huye que te coge la muerte. No quiero que suban las manos lo que de verdad hip hop no siente. Huye que te coge la muerte. Huye que te coge la muerte. Huye que te coge la muerte. Uf, loco. Qué pasada, ¿eh? Qué pasada. No quiero que te coge la muerte. ¡Gracias!